Nosotros vivíamos aquí. Nosotros vivimos aquí. Nosotros viviremos aquí. Yo jugaba al fútbol aquí. Ahora juego aquí. Ahora juego aquí. Yo jugaré allí. We will go to the grocery store tomorrow. Mañana nosotros iremos al supermercado. I will call you in two hours. Yo te llamaré en dos horas. I will meet you at the park in 20 minutes. Yo te veré en el parque en 20 minutos. Someday she will be a doctor. Algún día será doctora. Someday I will be a manager. Algún día seré gerente. Someday he will be a teacher. Algún día será maestro. Will you dance with me? ¿Bailas conmigo? Yes. I will dance with you. Sí. Bailaré contigo. Bailaré contigo. Bailaré contigo. ¿Bailaré contigo. Bailaré contigo. Yes. I will play with you. Sí. This dog is very small. This dog is very small. This dog is very small. El perro es muy pequeño. El bebé es muy pequeño. Estos árboles son muy altos. Este hombre es muy viejo. Esta joya es muy cara. Esta pelota es muy grande. Esta puerta es muy pequeña. Este reloj es muy grande. Este reloj es muy grande. Esta pelota es muy pequeña. ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene una pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Sí, tenemos preguntas. Excuse me, I have a question. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Qué necesita? How can I help you? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la sopa del día? ¿Cuál es la sopa del día? La mujer le pregunta algo al policía. ¿Cuál es la sopa del día? El policía le contesta. El policía le contesta. El hombre le pregunta algo a la doctora. La doctora le contesta. La doctora le contesta. La doctora le contesta. Nosotras somos meseras. They're waiters. Ellos son meseros. She's a waitress at a cafe. Ella es mesera en un cafe. He's a waiter at a restaurant. Él es mesero en un restaurante. Beef. Beef. Carne de vaca. Chicken. 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 Pollo. Fish. 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 Pescado. Fish. 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 El hombre está comiendo pescado en su casa. Están comiendo carne de vaca en un restaurante. La servilleta está sobre la mesa. La servilleta está sobre la mesa. El cuchillo está al lado del pan. La cuchara está a la derecha de la taza. El tenedor está a la izquierda de la papa. La mujer está escribiendo en la servilleta. El niño tiene un cuchillo en la mano derecha. La niña está comiendo con cuchara. La mujer está comiendo con tenedor. Frijoles. Frijoles. Mantequilla. Pimienta. Pimienta. Pan con mantequilla. Pan con mantequilla. Papas. Papas con sal. Papas con sal. Salad with pepper. Ensalada con pimienta. Agrícola. Mantequilla. Frijoles. Carne de vaca con sal. Pimienta. Salad con calma. Y su carne es. Café con azúcar Three limes Three limes Tres limas Water and a lime Agua y una lima A bowl of lemons A bowl of lemons Un tazón con limones Two lemons Two lemons Dos limones The lemon is sour The lemon is sour Este limón está ácido The beans are spicy The beans are spicy Estos frijoles están picantes The cake is sweet The cake is sweet Esta torta está dulce Would you like any dessert today? ¿Quieren postre hoy? ¿Quieren postre hoy? Today we have lemon dessert Hoy tenemos postre de limón ¿Está ácido? ¿Está ácido? ¿Está ácido? ¿Está ácido? Gracias 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 Excuse me Can I have a napkin? Disculpe ¿Me trae una servilleta? Por favor Sí, aquí la tiene Disculpe, ¿me trae un cuchillo, por favor? Yes, here is a knife Sí, aquí lo tiene A statue A statue Una estatua Una pintura A photo Una foto ¿Qué es esto? Esto es una foto de mi abuelo Es una foto de mi abuelo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una pintura de la casa de mi abuela El hombre está leyendo sobre las escaleras Estoy sentado sobre la estatua Están caminando al lado de la fuente Estamos almorzando en la colina La pintura es de una fuente Es la pintura de una fuente Las escaleras están en el parque La estatua está sobre la colina La estatua está al lado de la fuente A fountain A fountain Una fuente Stairs Stairs Escaleras Escaleras A hill A hill Una colina A guitar A guitar A guitar Una guitar Una guitarra A drum A drum Un tambor A piano A piano A piano Un piano Un piano Music 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 Musica Instruments 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 A band A band A band Pianos and guitars are types of instruments Instruments El piano El piano y la guitarra son tipos de instrumento A drum is a type of instrument El tambor El tambor es un tipo de instrumento A Statue Is a type of art Una estatua es un tipo de arte The band is playing at the stadium La banda La banda está tocando en el estadio Three people in this band play guitar En esta banda tres personas tocan la guitarra The band is playing at the park La banda está tocando en el parque He's taking a photo of her He's taking a photo of her Él le saca una foto a ella Please take a photo of us Por favor Sáquenos una foto She's taking a photo of the statue Ella le saca una foto a la estatua He's taking a photo of A movie theater A movie theater Un cine A zoo Un zoológico A museum Un museo Este café está en el centro de la ciudad Este café está en el centro de la ciudad Este café no está en el centro de la ciudad Ellos viven en el centro de la ciudad Ellos viven en el centro de la ciudad Ellos no viven en el centro de la ciudad This building is in Moscow Este edificio está en Moscú This building is in New York Este edificio está en Nueva York Este edificio está en Barcelona Este edificio está en Barcelona Este edificio está en Australia Este edificio está en Australia Escaleras antiguas Escaleras antiguas Una pintura moderna Un edificio moderno An ancient statue Una estatua antiguas Una estatua antiguas Este edificio está en Barcelona Este edificio está en Barcelona Este edificio es famoso Este edificio es famoso Esta montaña es famosa. Este edificio no es famosa. Este edificio no es famoso. This bridge is not famous. Este puente no es famoso. She will take a photo of a famous building. Ella le va a sacar una foto a un edificio famoso. Ella le está sacando una foto a un edificio famoso. Ella le está sacando una foto a un edificio famoso. Ella le sacó una foto a un edificio famoso. Ella le sacó una foto a un edificio famoso. Estoy buscando mi abrigo. Estoy buscando mi abrigo. Lo encontré. Lo encontré. He's looking for his shoe. Está buscando su zapato. He found his shoe. Are you looking for something? ¿Usted busca algo? ¿Usted busca algo? Sí, buscamos el estadio. Sí, buscamos el estadio. ¿Está jugando conmigo? ¿Juegas conmigo? Sí, yo voy a jugar con ti Sí Este perro es muy pequeño Este perro es muy pequeño El perro es muy pequeño El bebé es muy pequeño Estos árboles son muy grandes Estos árboles Nosotros viviremos aquí Yo jugaba al fútbol aquí Ahora juego aquí Yo jugaré allí Mañana nosotros iremos al supermercado Yo te llamaré en dos horas I will meet you at the park in 20 minutes Yo te veré en el parque en 20 minutos Someday she will be a doctor Algún día será doctora Someday I will be a manager Algún día seré gerente Someday he will be a teacher Algún día será maestro Will you dance with me? ¿Bailas conmigo? Yes I will dance with you Sí, bailaré contigo ¿Bailas conmigo? Sí, bailaré contigo Nosotros vivíamos aquí Nosotros vivíamos aquí Nosotros vivíamos aquí We will live aquí We will live aquí We will live here 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 We will live here